Mediterráneo ¿Qué esperabais ver? ¿Una postal idílica del sol reflejada en un pueblecito de pescadores? Pues no, esto es el Mediterráneo. Y sí, también hay días grises. A todos nos gustan las postales, pero si de verdad os interesa saber qué es el Mediterráneo, primero debéis conocer a su gente. Como decía mi abuelo, no conoces a alguien hasta que te has sentado en su mesa. Y conocer una mesa es conocer un paisaje. En mi casa, los domingos paella. Estos son mis primeros recuerdos sobre el sabor mediterráneo. Nunca probaréis una paella tan buena como la de mi abuela. Pero resumir el sabor de mi tierra solo con paella es quedarnos de nuevo con la postal. ¿Es posible resumir tanta riqueza en un solo plato? Andalucía, tierra de olivos milenarios. Allí he conocido a la familia de Antonia, que a menudo prepara el salmorejo. En el campo, su marido Lorenzo trabaja en la recogida de aceitunas con su hermano Sebastián. Aquí lo que pasa es que esta vida del campo es muy clavitúa. Que es sacrificado, pero que con nuestra costumbre, pues vivemos a gusto. Antes de los campos no teníamos luz, no había teléfonos, no teníamos coches, no teníamos… Estábamos con un candí. Pero hoy tenemos toda la comodidad que en el pueblo. No estamos más. Nosotros estaremos aquí, si Dios quiere, hasta que nos pongamos ya que nos sirvamos para pasar aquí. Como queda poco. Claro que como el tiempo no venga gracioso, vamos a comer una roja. Entonces dices, pues mañana tengo pan duro. Vamos a hacer salmoreo. Pues bueno, vamos a hacer salmoreo. Como el tomate es de aquí de la casa, del huerto, hay que salir más coloradito, de sabor más bueno. No es como el que se compra. Sano, de la tierra, pura. Y ahora ya está a base de abono. Como estamos en tiempo de crichis, tienen que trabajar todos los chiquillos. Vamos a ayudar. Mira, la coge y la hecha aquí, esa. Ahora me enseñas, con esta maja se acaban y un montazón, chiquichis, 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 sí, pero eso era en aquellos tiempos que no había estas cosas. Pero ahora ya con esto sale batido, 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 mucho mejor. Ahora vamos a picar un tomate, un huevo duro y verás que bueno está. Lo más que sí, quizás un par de huevos fritos. Y este hombre, ¿sabes? Ni freír un huevo, ni fregar un plato. Los huevos estos, están más buenos que los que compras. Son de campo. Y están muy buenos. Y tú en el verano, cuando vienen las personas de trabajar en el campo, y donde los campos, fresquitos, los meten en el frigorífico. Y te pones a mojar sopa. ¿Y qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho? ¿Eh? ¿Me quieres comer? ¿Quieres comer de morejo? Está bueno de morejo. Hombre, que una comida es muy sencilla, pero bien guisada, por eso está riquísimo. Y si vienen tus hijas y están todos ahí comiendo, pues disfruta, nada más que de verlos todos comiendo ahí. Hombre, si estás bien acompañada está mejor. ¿Pero podría algo de huevo y de... Está bueno, está morejo. Espunta el sol en Menorca. José, me invita a faenar en su barca. Aquí hay pecho. ¿Puedo hacer? Hasta el suquet, por favor. Con lo que hemos pescado, Pito, que fue pescador y luego pescadero, enseña a Laura, una joven cocinera de la isla, los secretos del suquet. Un antiguo rancho de pescadores que ahora se suele servir en días festivos. Cuando me acabé de estudiar en el instituto, pues, me voy a empezar a hacer de contable, pero me voy a ver que dentro de una oficina no era lo mío. Vaig convencer un company, mos van treure tots dos el cadernet de petró de pesca i mos van comprar una barca de pesca de llista tercera. Vaig començar amb una barca petita, vaig fer 15 o 17 anys en la barca petita, después, quan vaig comprar la barca grossa, después, apenas hi vaig anar, perquè, com que jo agafava més peix, ja n'hi havia d'haver algú que ho havia de vendre, va ser quan vaig optar per quedar en terra i vendre els peix. Perquè jo no som de família de pescadors. No? No som de família de sobaters. Pues, mira, me ayudaba, y lo vaig probar, y me ayudaba, y me van a... Vull ver que no me lo lavaba bien, y lo veig, y lo veig, y lo siguen. Se creen que se acaba un subteritaje. Si por eso a tu que diés, no, no, el restaurador de Maravaca no lo saben aprofitar. No lo saben aprofitar, yo también lo creo. El pescar es... Estás a la aire libre, no tienes horarios, no tienes jefe. Tienes que trabajar, a lo mejor, más. Estás siempre pendiente del tiempo, pero tienes otras cosas positivas que te hacen seguir bien. Y el horario, que cada día es diferente, ¿eh? Y siempre está esperando que venga buen tiempo, va a poder salir. La seba, ¿cómo la talla? Trossos, trossos, seis pequeños. Petit-petit, ¿eh? Sí. Quanta. Pensa que no venga a sortir del río. Eso es más grave. Ahora, día a día, que surto a pescar, surto a las cinco de la mañana, o a las cuatro y media, mejor dicho. Y ya entran a las cinco de la mañana. Un rancho de horas. Un rancho de horas. Un rancho de horas. De la mañana. Eso para hacer Caldera a la Murena y la Congresa es lo mejor que hay. Yo creo que por monarquía la más es de las las cosas más importantes. El Mediterráneo es la vida nuestra, la vida de todos. Y estamos muy bien aquí, ¿eh? Y yo creo que no lo cambiaría por nada. Me gustaría mucho que vas a vivir de vora del bar, no sé si lo aconseguiré, pero bueno, voy a tomar. ¿Qué te sablez, Sobret? Tú que eres una coñera de nivel. No, no. Ya comenzamos a tomar los jalones, son los jalones, son la parte más buena de los peces. ¿Qué quieres, eh? Ya voy, ya. A los jones de mis hijos te voy a enseñar de comer productos de aquí siempre, siempre. El net tiene 3 años y ya se pone un panet en su basada así. Mucha gente va de comer prefabricado, ¿no? Sí. Estás de comer cosas buenas. Cosas buenas y económicas, por ejemplo, verdura de aquí, pez de aquí, carne de aquí. Que saps d'on surto. Ahora no vas a sacar el carnicer y no sabes quién menyes. Vas a una peixadería de grandes superficies y va el camellos. Si hacemos buen caldo, dicen, que haremos buen suquet. El suquet está garantizado, que no lo veus. Es como lo que tiene. Ah, sí. Es lo más importante, ¿no? No, lo más importante es que haya pez y que sea bueno. Lo que le da gusto y le da todo es que haya pez que toca amarillo. Y como creo que es bastante bueno, seguimos con la misma receta, si es que hay una receta. Es muy bueno comer pez, aunque digan que tenga mercurio y todas estas historias. Mi padre murió a 93 años y mi madre tiene 93 gruesos y aún es viva. Recomanabas comer mucho pez, por ser longevos y tener una larga vida. En migdios van tener aquellos 114 y un hermano 107. La cocina, si no te gusta, más vale que te sientes y te la sirven. Y un buen vino para cocinar. Recompañar. Regreso a casa. Es verano. Me reencuentro con la familia, los sabores de siempre, los recuerdos de infancia. Pienso en mi viaje y me doy cuenta que, aunque es imposible resumir el sabor mediterráneo en un solo plato, ni en dos ni en tres, ya siento como propios tan distintos lugares, tantos sabores. El sabor de nuestro mediterráneo nace de la tierra y reside en cada una de las personas que viven en ella y viven de ella. El mediterráneo es Antonia, Lorenzo, Sebastián, Luisa, José, Pito y Laura y tanta gente que he conocido en este camino. ¡Gracias! 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 Todo eso forma parte de esa dieta mediterránea, de esa historia y de eso que queremos transmitir. Y desde pequeño, pues a mí casi en vez de leche me han dado aceite de oliva. Volvemos otra vez a la nostalgia, a la añoranza de los sabores que te han acompañado toda la vida. Yo creo que la cocina tiene que buscar también ese hilo emocional y vinculativo. Por eso es muy importante seguir la tradición, las costumbres de los pueblos. Salió un arroz más malo en mi vida y comí un arroz más malo. Ve, calúfa de esa manera. A mi mamá me está entrando hambre. Solo hace falta tener hambre para comérselo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!